Hombres, nombres Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Yo a mi nombre le busqué un sentido Que pese pa' que suenen en los colectivos Tú tienes que su nombre y no sigues vivo Porque eres poco hombre y no resalto a tu apellido No resalta mi apellido, pero si lo honro Y a mi apellido lo llevo en los hombros Mi nombre es Slater, soy buen freestayler Yo como el sniper, siempre, siempre es Taylor Mi nombre es el nombre que me puso mi familia Si eres buen freestayler es por homonimia Tal vez otro huevón tenía tu nombre No creo que tú, porque no te corresponde Si me corresponde lo que puso mi madre Y me hice un hombre, perro que me ladre Tú sabes, hermano, nunca me veré cobarde La pinta de la niña María siempre que arde La pinta de la niña María siempre que arde No busca acá su nombre, mejor explora otro parque Tu nombre no te hizo grande, te hizo padre Pero igual sigue siendo un cobarde Y es por eso que también elegí a mi pequeña Le puse nombre a ella porque ella me enseña Cataleya o quizás también la marihuana Pero no le puse su nombre por las ramas ¡Tiempo! Un fuerte aplauso por la deja de Nerito Me dice mamarihuana Permiso, permiso, señor niño Señor niño, permiso Ah, permiso, lo siento, jurado Tiene su heredicto en tres Tiene derecho a una réplica La próxima no es réplica, si hay Uno, dos, tres Pasa a ser, es un fuerte aplauso para Nerito Te amamos Nerito